Estamos ya haciendo todos los pasos para adquirir los medicamentos antivirales contra COVID-19. Son dos medicamentos. Hicimos un proceso paralelo de análisis, tanto para la regulación sanitaria, donde ya fueron aprobados estos medicamentos, y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto para usarlo de la manera óptima, asegurando su eficacia y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado. Pasamos ya al proceso de negociación. Estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen. Son dos medicamentos diferentes. Tienen indicaciones muy específicas y esto será, igual que la vacunación, un programa del Gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso.